Hola gente, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más. Hoy os trae una guía sobre Warframe. Unos cuantos consejos para principiantes y todo así, pues lo básico para empezar a jugar a este juego. Voy a comentar cosas muy, muy básicas, así que si algún jugador es muy, muy, muy experimentado en Warframe y me quiere decir, pues mira, te has olvidado esto, te has olvidado lo otro, pues estaría guay para yo ponerlo en los comentarios o en algún sitio. Antes que nada, mirad la información de este mismo vídeo, ya que ahí pues tengo más vídeos y más cositas que a lo mejor os interesan. Y sin más, empecemos desde el principio. Cuando acabéis, bueno, cuando acabéis, no, cuando empecéis el tutorial, os preguntará qué Warframe queréis y os darán a elegir entre Volt, Mag o Excalibur. En mi opinión personal, yo cogería Excalibur porque es de los más lejanos en los planetas de conseguir ya que los Warframes se consiguen derrotando a los jefes de los planetas. Así que Excalibur está muy lejos y va a tardar bastante en poder conseguirlo. Aparte de eso, lo más importante que me ha llevado a llegar a esta decisión es que Excalibur no tiene Prime porque el Prime lo repartieron en la alfa o en la beta de los que tenían cuenta en ese momento. Y ya no se puede conseguir. En cambio, Mag y Volt sí que tienen versión Prime y seguramente querréis acabar sacándolo. ¿Qué mierda es esto del Prime? Básicamente, pues para que nos entendamos todos, cuando tú compras un juego tienes la versión normal y la versión, pues yo que sé, la versión así en plan más buena, la versión completa, la versión coleccionista. ¿Y qué diferencia hay? Pues que en la coleccionista tienes más cosas, ¿no? Pues en la Prime tienes más estadísticas y más cosas, ¿no? Así que realmente tú al final acabarás queriendo tener el Prime, si es que te gusta de verdad ese Warframe, ¿no? Así que no sé, pero básicamente coged el que os apetezca ya que va a ser el primer Warframe que tengáis y vais a tardar muchísimo tiempo en deshaceros de él, ya que conseguir un Warframe, por ejemplo, para crear un Warframe necesitáis aparte de los componentes, también necesitáis tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que para craftear cualquier Warframe tarda 3 días. Así que vais a estar bastante tiempo jugando con vuestro primer Warframe, ¿sabéis? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué hacemos los primeros días? O sea, ¿qué tengo que hacer ahora que he empezado a jugar? He acabado el tutorial, ¿ahora qué? Muy sencillo, os comento, tenéis un rango aquí, como podéis ver yo soy rango 7. Entonces, ¿qué pasa con este rango? Cuanto más rango tengáis, más armas desbloquearéis y también podréis comprar unos Warframes específicos. No sé si esto lo han quitado ya, pero, por ejemplo, para comprarte algunos planos necesitabas rango. Entonces, el rango básicamente sirve para tener acceso a más cosas como armas, Warframes y esas cosas. Así que, cuanto más rango tengáis, mejor. Aparte, también desbloquea sindicatos y muchas cosas más. Total, os centráis en conseguir rango. ¿Cómo se sube el rango? Subiendo nivel de Warframes y de armas. Y también, pues, de Carriers y de Cubroads. ¿Qué son estas dos últimas cosas? Cubroads y Carriers. Son compañeros que te acompañan y hacen, pues, una serie de cosas. Por ejemplo, aquí tenéis mi Carrier, que es Grink, si no recuerdo mal. Y este me hacía invisible y un par de cositas más. Yo os digo, no me quiero centrar tampoco en explicarlo todo muy con detalle, ya que va a ser una guía que voy a vomitar mucha información y tampoco quiero centrarme tantísimo en estas cosas, ¿sabéis? Después, aquí tendríamos, pues, al Cubroad, que vista previa del compañero, aquí le tenéis que es, pues, básicamente un perro. Un perro que te acompaña y punto, ¿no? No tiene mucho más. Por ejemplo, el Carrier mola llevarlo siempre porque absorbe los materiales que sueltan los enemigos y todo eso, ¿sabéis? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿dónde están tus World Frames? ¿Dónde puedes sacar todo esto y la personalización de todo? Como podéis ver, yo llevo a Excalibur y tiene los colores bastante cambiados. Más que nada, pues, porque yo he querido hacerlo así. Tema de la combinación de colores que tiene mi Excalibur, no os calientéis mucho la cabeza, ¿vale? Es lo que me apetecía ponerle y ya está, ¿no? No tiene mucho más. Total, en Equipar, aquí tenéis todos los World Frames que habéis ido consiguiendo a lo largo del tiempo. Yo, por ejemplo, pues, tengo bastantes. Tengo, pues, a ver, 3, 6, 9, 12. Bueno, pues tengo 12. Y ya está, sin más. Aquí en mejorar, esto es, pues, por ejemplo, el árbol de talentos del WoW, las runas del League of Legends. Entonces, no sé, es como la build, la build de tu personaje. Yo al principio no me calentaría mucho la cabeza en qué build hacerle a cada uno porque, fijaos, ¿veis esos puntitos que hay ahí abajo de color azul? Pues eso es la mejora que yo le he metido a ese mod. Entonces, tendréis que mejorar los mods, tendréis que conseguir los mods que los sueltan los bichos o los tendréis que conseguir de otros sitios. Por ejemplo, los mods así más raros se sacan de las misiones pesadilla. ¿Y cuándo sacas una misión pesadilla? Pues cuando completas todos los planetas. Ahora os lo enseñaré cuando vayamos a la navegación. En fin, esto de mejorar, pues simplemente vais poniendo los mods que veáis y ya está. Os recomiendo que más adelante ya miréis builds para crearos vuestros World Frames. Bien creados y de todo. Después, tema de apariencia. Realmente, esto de los colores os da igual, excepto el color de la energía. Por ejemplo, Excalibur tiene un mod que cuando te lo equipas, que yo no lo tengo, cuando te lo equipas, dependiendo del color que tenga la energía, hace un daño o otro. Esto le ocurre a veces a lo mejor algún que otro Warframe cuando tengáis el mod. Simplemente esto es para que lo sepáis y ya está. Después, el tema de subir reputación con los sindicatos. Os metéis en regalia, sello frontal y aquí podéis poner el sello que queráis. Yo, por ejemplo, llevo el sello del meridiano de acero porque estoy subiendo este sindicato. Bien, ya os he explicado todo. Aquí podéis ver las habilidades de vuestro Warframe. Veis aquí la mejora que tiene y todo el rollo, ¿sabéis? Y, en fin, las armas serían lo mismo. Cambiar apariencia, el color, mejorar y equipar. Es lo mismo. Aquí tenéis las armas y de todo. En fin, todo eso sería el... Bueno, espérate, espérate. Se me olvidaba. Y aquí tenéis simplemente el compañero que podéis escoger entre los carriers. Y también, pues si tuviera el cubro, también lo podría sacar desde aquí. Y ya está. Esto simplemente es el arma. Y lo mismo, mejorar, pues os vais aquí y ya está, ¿de acuerdo? Esto no lo voy a explicar ahora mismo, el tema de builds y todo eso, porque cada Warframe tiene su build y necesita sus mods y sus historias. Así que tampoco me voy a centrar mucho en eso. También os digo que desde el Códice podéis ver bastantes cositas. Aquí podéis ver todas las aventuras que habéis empezado y las que habéis completado. Por otro lado, tenemos por aquí el universo. Aquí tenéis todos los compañeros que hay. Podéis echarle un ojo cuando queráis. Después aquí tenéis el tema de las reliquias. Las reliquias lo que hacen es que cuando consigues una, normalmente las consigues en excavaciones o en defensas. Os dejaré un link a la información de este mismo vídeo. Y ahí podréis ver también dónde conseguir estas reliquias y de todo. En fin, cuando tengáis la reliquia, iréis a una fisura del vacío. Y en esa fisura podréis abrir la reliquia y os tocará una de estas cosas. Así de simple. Para eso son las reliquias, ¿de acuerdo? Ahora las veremos en más profundidad. Aquí podéis ver todos los warframes, el tema de facciones, que están los Teno, los Grineer y los Infestados. Esas son las tres facciones que hay. Así en plan básicas, que vais a matar casi siempre. Una pregunta que suena siempre es ¿qué arma coger y por qué? Veréis, tema de las armas va a gustos, depende de lo que os guste. Evidentemente, a veces es mejor un arma que otra, dependiendo de la misión. Las tres razones que tenéis que mirar, o sea, las tres estadísticas que tenéis que mirar siempre es daño cortante, perforación e impacto. ¿Por qué mirar estas tres razones? Porque son las más importantes. El impacto funciona muy bien contra escudos. Con lo cual, para hacer misiones Corpus, viene bastante bien. La perforación perfora las armaduras y los Grineer son los que tienen más armadura. Así que os viene bien para ese tipo de misiones. Y el cortante viene bien contra infestados, porque los infestados van a pelota picada. Así que os le haréis muchísimo daño. Después las demás estadísticas ya sabéis que son. El cargador, no hace falta que explique nada, ¿no? La cadena de fuego, lo rápido que salen las balas, que eso es lo único que a lo mejor no podéis llegar a deducir así, si os iniciáis en un juego así. Precisión ya sabéis lo que es y los críticos también lo sabéis. Y la recarga igual, así que poquito más que comentar de las armas. Por cierto, las armas a melee hay tres tipos de golpes. Ataque desde la pared, ataque de salto y golpe circular. En fin, ahí tenéis el daño que hacen y el daño en plan impacto, perforación y cortante lo he explicado hace un momento. Espero que no hayáis oído esa moto, ¿de acuerdo? Los mods ya he explicado para qué son. Son para crear builds. Hay mods prime, estos mods, que son los amarillos, que serían los más difíciles de conseguir. Y después los azules y los rojos, que ya son un poquito más comunes. Bueno, ya son bastante comunes, que los te salen a patadas. Aquí tendríamos el mercado. Y simplemente el mercado, pues aquí lo tenéis todo. Los warframes, armas, equipamiento. Esto he echado un vistazo vosotros, no creo que sea necesario que explique para qué es cada cosa. Evidentemente, el mercado de los warframes es para comprar los planos de los warframes, las armas, pues son para comprar las armas y poquito más. O sea, es que no hay más. Ahora, una pregunta importante. ¿De dónde saco los materiales? Para eso, nos vamos a la navegación. En la navegación, al poner el cursor aquí, podréis ver que salen estos materiales. En fin, ¿por qué salen ahí los materiales? Pues porque son los que salen. Cuanto más arriba esté el material, es más común de que salgan. La siguiente pregunta. ¿Dónde se farmean más cosas? Por experiencia, os digo que donde se han farmeado más cosas ha sido en Saturno. He sacado células Orokin y nanoesporas y plástidos por un tubo o por dos tubos. Y en Urano también he sacado un montón de materiales en plan paquetes de polímeros y galios. Prácticamente salen en todas las misiones. Bien. Un poquito más que explicar, sinceramente. Por cierto, ahora que estamos en la navegación, para que avancéis rápido en la cuenta, os recomendaría que fuerais desbloqueando los planetas lo más rápido posible. ¿Cómo los desbloqueamos? Haciendo lo que dice en la convergencia. Ahí tenéis los objetivos, simplemente tenéis que hacer lo que os pone. ¿Qué son los Eximus? Que fue una pregunta que me hice yo al principio. Simplemente son los bichos que tienen un aura especial. Así de simple. Que son así, que tienen un aura de color rojo, que tienen en una burbuja gigante. Cosas así. Aparte en el nombre os lo dice. Pone no sé qué Eximus. ¿Sabéis? En fin. ¿Dónde salen los Warframes? Las partes y todo eso. De los bosses. Por ejemplo, aquí en Fossa sale Rino. Y tenéis que derrotar a Jakal. Os recomiendo que miréis la información de mi vídeo, si no lo habéis hecho todavía. Ya que ahí enseño donde salen un montonazo de Warframes en los distintos planetas. Y ya está. Al principio solo tendréis esta pestaña de aquí. Las aventuras. Simplemente id haciéndolas y ya está. A medida que vayáis subiendo nivel de rango, pues entonces conseguiréis más. Cada día podéis subir un rango. ¿De acuerdo? Así que, bueno, más que nada porque tienes que esperar 24 horas a subir otro rango. Así que, cada vez que podáis subir de rango, hacedlo, pero de inmediato. No vaciléis. Id directos al grano. ¿De acuerdo? El tema de las alertas os salen cuando consigáis bastante rango. Invasión es lo mismo. Y esto de aquí es el tema de los sindicatos. Los sindicatos te salen cuando te unes a uno. Que es lo que os he explicado de que me he puesto aquí del sello meridiano y todo el rollo. ¿Sabéis? Y estas son las fisuras del vacío. Aquí es donde escogeríamos la reliquia que queremos abrir y habrá, pues como podéis ver, esta barra indica el porcentaje que tiene esta reliquia de que salga un objeto. Un objeto de estos seis. Evidentemente, cuanto más bajas de la barra, más difíciles. Ya está. Así de simple. ¿De dónde sacáis las reliquias estas? De las defensas, de las excavaciones. Como digo, en la información del vídeo os dejaré un enlace a la Wikipedia de Warframe. Y ahí os dirá pues dónde salen todas las reliquias y cuándo están disponibles y todo el rollo. Tema de sindicatos. ¿Cómo escoger un sindicato? Yo os recomendaría que principalmente os metáis en cualquier sindicato, miráis las ofrendas y aquí os vayáis a los mods. Una vez en los mods, fijaos para qué Warframes sirven estos mods. Por ejemplo, yo me decidí por empezar aquí, más que nada porque aquí están los mods de Ember, los mods de Excalibur, los de Frost, los de Mesa, Oberon, Rino... Muchos Warframes que me gustan mucho y que necesito estos mods. Así que sin más, escogí este sindicato por esa simple razón, los mods. Después, algo secundario sería pues ver los componentes estos de aquí y ver las armas que puedes comprar. Ya está. Pero vamos, por lo general, mirad los mods que os dan en ese sindicato y ya está. Después, ¿cómo subir de rango? Simplemente, una vez os hayáis puesto el sello como os he enseñado al principio, simplemente iréis subiendo de rango. Yo, por ejemplo, ahora mismo puedo subir de rango, pues simplemente sacrificio, tengo que pagar 100.000 catalizador orokin, los tengo, pues ya está. Ahora soy defensor. Así de simple. Y ahora, pues seguiríamos subiendo la reputación hasta el próximo rango. No os recomiendo que subáis la reputación con más de un... Ah, vale, tengo que escoger una recompensa. Vale, pues yo qué sé. O sea, voy a coger la culata y ya está. La culata y punto. En fin, os dan una recompensa también cuando subís de rango. Y poquito más, o sea, poco más que comentaros, la verdad. Con todo lo que os he dicho, es un montonazo de información. Aparte aquí, pues cuando vayáis subiendo de rango, aquí podéis hacer PvP. Aquí simplemente, pues mira, podéis meteros a hacer combates contra otros jugadores y ya está. En fin, poquito más que comentaros, sinceramente. Creo que para una guía para principiantes está muy bien. Y en vuestra nave, la incubadora, la desbloquearéis una vez hayáis hecho las misiones. Y este apartado de aquí de las reliquias, lo mismo. Una vez consigáis rango y todo el rollo, se os desbloquearán las misiones. Y podréis hacer que funcionen estas cositas en vuestra nave. Después, tema de refinamiento a radiante, pues como podéis ver, suben y bajan algunos porcentajes para que salgan un objeto o no. Así de simple. En fin, creo que no me dejo nada por comentar. Lo que sí que os puedo decir es que para sacar créditos rápido, os podéis meter a hacer sectores oscuros. ¿Qué son los sectores oscuros? Son los que tienen esta marquita de aquí. ¿Veis cómo tiene este simbolito de aquí? Y las demás misiones no. Pues eso es un sector oscuro. Y al darle, os sale esto. Que os darán 12.000 por completar esto. Y más porcentaje para que salgan recursos, experiencia y bueno. Todo eso que estáis viendo en pantalla. Poquito más, la verdad. Espero que os haya gustado la guía, sobre todo que os sirva. Compartidla con vuestros amigos si os ha gustado. Todo apoyo me ayuda muchísimo a continuar con este tipo de vídeos. Y nos vemos en los siguientes. ¡Chao, chao!